Hablamos de un segundo tema y tiene que ver con la actualidad nacional, ya que el presidente aprovechó su gira para hablar de algunos temas importantes. Uno de esos es la encuesta nacional de hogares, en la que reflejó un crecimiento de 16 mil hogares en pobreza y 6 mil más en pobreza extrema. Según indicó el presidente, a partir de los próximos días se va a estar dando un subsidio a más de 100 mil familias que se vieron afectados por el incremento del costo de la vida, específicamente el aumento de los precios del combustible y también de los productos de la canasta básica. Además, se indicó sobre un proyecto que se está mencionando y en conversación con el ministro de Agricultura y Ganadería para lograr reducir el costo del precio de la carne, que también recordemos que muchos costarricenses consumen. Pero ante esta situación, estas fueron las palabras del mandatario. En estos días, esos 11 mil hogares recibirán un dinero en efectivo, bueno, efectivo no, en sus cuentas, para compensar el aumento del costo de la vida. Bajamos la electricidad 30%, gracias a Dios, los mercados internacionales y la diligencia rápida del recope ha bajado el precio de los combustibles sustancialmente. Ya vienen barcos de arroz para Costa Rica sin el impuesto, sin el arancel que antes les iba a los industriales. Ahora eso le debe ir a los consumidores. Se seguirá trabajando para lograr reducir ese tema y también para mantener los precios de la canasta básica más estables ante la situación que están viviendo muchos costarricenses, donde ya hemos observado que son casi 400 mil los hogares que se encuentran dentro del rango de pobreza y que el costo de la vía ha aumentado y está asfixiando los ingresos de los costarricenses. Desde Ciudad Quesada, este es un informe de Rodrigo Guevara para NS11.